Doctor César Pérez Vivas, doctor, ¿está Venezuela actualmente mejor social y económicamente que hace 20 años? Es evidente que no. Es evidente que Venezuela ha sufrido un retroceso sin precedentes en América Latina. Venezuela ha sido arruinada, saqueada por una camarilla política que se apoderó de las instituciones y de su economía. Entre ellos mismos se han acusado del saqueo que le han perpetrado a la nación. Recientemente el propio Maduro tuvo que encarcelar o presentar como uno de los principales saqueadores a su vicepresidente de economía, Taria Leysami. Pero es que es toda esa camarilla la que ha tomado el poder para el lucro personal y han destruido totalmente la industria petrolera nacional. Han destruido la economía del país, han saqueado la nación venezolana. Todos estos personajes de la revolución están apareciendo con cuentas multimillonarias en los paraísos fiscales del mundo. Cuentas de 30, 40, 50 y más, hasta miles de millones de dólares en estos personajes que han estado medrando a lo largo del poder en estos 25 años, desde que Hugo Chávez tomó el gobierno de Venezuela. Entonces, esto aquí no es sino que recorrer a Venezuela. Ahorita estaba yo en una zona popular de Caracas y un joven del barrio José Félix Rivas de Petare me decía, señor César, ¿cómo voy yo a estar en Venezuela ganándome apenas cuatro dólares, cinco dólares de salario? Esto es una hambruna. Nosotros votamos para sacar a Maduro y a lo que tenemos son los pistoleros allá en el barrio. Eso es lo que me decía un joven de Petare hace apenas media hora acá en Caracas. De modo que aquí hay una situación de reproche, de repudio absoluto al modelo socialista del siglo XXI. Y a Nicolás Maduro, que lo encarna, se expresó claramente en las votaciones. Y esto fue una votación uniforme en el país. No estuvo regiones donde Maduro logró ganar. Son muy, pero muy pocas las mesas que se pueden exhibir donde Maduro ganó. Las mesas, básicamente, son mesas controladas de manera casi que militar por el gobierno, las que pueden exhibir como ganadoras. Pero donde hubo votación medianamente libre, es decir, donde la gente pudo expresarse, pues ahí está un resultado claro, contundente, a favor de Edmundo González Urrutia, que ha ganado en todos los estados de Venezuela. Y en todos los estados está esta victoria claramente representada. Alejandro.